Duela, mija, duela, preciosa, duela, duela. Miércoles, julio 18 de 2012. De nuevo aquí, en la Toquetaína, en el corazón del barrio Boricua, aquí en New York, para disfrutar de lo mejor en la salsa. Esta noche van a ver a quién, a Jimmy Delgado y su orquesta, cantando Genso Padilla. Póngate en los brazos de otra arena, son diversiones que no valían. De nuevo aquí, en la Toquetaína, en la Toquetaína, en el corazón del barrio Boricua, de nuevo aquí, en la Toqueta, cantando Genso Padilla. De nuevo aquí, en la Toquetaína, en la Toquetaína, en el corazón del barrio Boricua, de nuevo aquí, en la Toquetaína, en la Toquetaína, en la Toquetaína, en el corazón del barrio Boricua, y en la Toquetaína, en el corazón del barrio Boricua, suppose, de nuevo aquí, en la Toquetaína, en el corazón del barrio Boricua, de nuevo aquí, en el corazón del barrio Boricua, y la dejo con el muñeco que hizo que llamar que el diablo no y la dejo 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 y la dejo